Amigos, reciben un abrazo. Estamos ubicados en Rockefeller Center. Soy Rockefeller, uno de los hombres más millonarios que ha tenido los Estados Unidos. Y hoy se declara ya como oficial 26 de agosto para el duelo entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor, el famoso Notorious. Destacar que es una pelea que aparentemente es millonaria, es oficial, es un hecho. Showtime se encargará de transmitirla aquí en este país. Y nosotros estamos haciendo el esfuerzo necesario para tenerla a través de nuestros diferentes espacios. O boxe azteca o combate médicas. Porque también tenemos MMA en nuestras transmisiones. Todo esto, señores, ha causado un revuelo importante. Porque evidentemente los deportes de combate necesitan un gran espectáculo que lo reivindique. Y de alguna u otra forma tenemos que hablar de boxeo. El cuerno contra Pacquiao resultó un fiasco. Y la gente necesita y quiere ver una pelea de verdad. En las peleas como las que ofrece Berchel, como la que puede ofrecer Viura, como la que hizo Berchel contra Francisco Vargas. Esta es la tendencia. Penosamente Canelo contra Chávez Súñez. Bueno, Chávez Súñez subió a cobrar y ni siquiera se arriesgó a generar algo más. Porque no tenía ese templo y no tenía esa preparación. Así que pudiera representar algo muy importante esta pelea. Reivindicar a los deportes de combate. Mucha gente como el propio Oscar de la Hoya, con la razón simple de haber sido boxeador y uno de los grandes campeones de los Estados Unidos, aunque tiene pasaporte mexicano, señaló que eso sería verdaderamente una payasada. Que puede sonar a eso. Y la verdad lo que necesitan los deportes de combate es reivindicar su postura. Bueno, señores, es oficial. Aparentemente será el gran MGM de Las Vegas, el que está ubicado en el hotel como tal, la sede del evento. Esto verdaderamente ha sido un estallido. Porque aunque ya es oficial, ni Floyd Mayweather Jr. ni Conor McGregor han solicitado la licencia de boxeador. Que eso necesita pasar en estos días para que les den de alguna u otra forma la autorización para poder ejecutar el combate ahí. La pelea, señores, millonaria, por lo que representa la máxima bolsa para Conor. Y seguramente el regreso de Mayweather. Que Mayweather está pensando, después de esto, ¿qué vendrá? Dependiendo justamente lo que genere el éxito o no. Aquí la gente se nos atraviesa. Bueno, depende de lo que genere éxito o no el combate como tal. Esto dependería también la forma en que se alargue el negocio de Floyd Mayweather Jr. Que pidió por última vez en 2015. Ahora lo hará justamente en 2017. Por lo pronto les mando un abrazo. Continuamos con el...